El nuevo calendario tributario de Bogotá viene con cambios y términos que podrían enredar a más de uno. En fin, una serie de novedades que aquí dejaremos claras. Comencemos con el más fácil, el impuesto predial. Anteriormente, los dueños de predios residenciales, como casas y apartamentos, eran los únicos que podían acogerse a esta modalidad, la cual difiere el pago hasta en cuatro cuotas sin intereses. Por el impacto económico que ha significado la pandemia, se decidió que los propietarios de predios no residenciales, como comercios y fábricas, también podían beneficiarse de esta modalidad. Si usted es contribuyente del impuesto predial y quiere acogerse bajo esta modalidad de pago, tenga en cuenta que tiene hasta el miércoles 31 de marzo para presentar la declaración inicial, que es el trámite que le indica al sistema que usted ha decidido hacer el pago por cuotas. Esto lo puede hacer ingresando a la página web www.shd.gov.com, luego clicando en la opción Trámites, luego Trámites de impuestos y luego Impuesto predial unificado. O si lo prefiere, puede ingresar directamente en el link que dejamos en la descripción de este video. Luego de hacer la declaración inicial, hay que tener en cuenta las fechas en las que debe hacer el pago de cada cuota. La primera vence el viernes 14 de mayo, la segunda el viernes 9 de julio, la tercera el viernes 10 de septiembre y la cuarta el viernes 12 de noviembre. Si quiere puede anotar estas fechas en su calendario o pedirle a su celular que se lo recuerde. Oye, Siri, recuérdame que hasta el 14 de mayo tengo plazo para pagar la primera cuota del impuesto predial. Listo, ya configuré tu recordatorio para el 14 de mayo de 2021. Ahora metámonos en terrenos un poco más pantanosos. Pues en 2021 la Secretaría Distrital de Hacienda incluyó un nuevo término, el pago escalonado. Pero no se complique, porque la verdad no es difícil de entender. Lo que se busca con este sistema es separar por grupos a los contribuyentes, para así evitar complicaciones en las plataformas de pago. Si quiere puede verlo como una especie de pico y placa o pico y cédula para pagar impuestos. Vea, todavía se lo entrego más masticado. Los responsables para pagar el impuesto predial fueron separados con base en la última letra de su chip, el cual se encuentra en esta parte de la factura que aparece en pantalla. Tenga en cuenta que este sistema de turnos no aplica para quienes decidan pagar por cuotas el impuesto predial. Así las cosas, quienes tengan como última letra en su chip la A, la B, la C, la D o la E tienen plazo hasta el jueves 15 de abril. Quienes tengan la F, la G, la H, la I o la J hasta el viernes 16 de abril. Quienes tengan la K, la L o la M hasta el lunes 19 de abril. Quienes tengan la N, la O o la P hasta el martes 20 de abril. Quienes tengan la Q, la R y la S hasta el miércoles 21 de abril. Quienes tengan la T, la U, la V o la W hasta el jueves 22 de abril. Quienes tengan la X, la Y y la Z hasta el viernes 23 de abril. Si usted es juicioso y cumple con estas fechas, tenga en cuenta que se le descontará el 10% del total del impuesto, esto por haber hecho su pago en un tiempo oportuno. Todos los que no cumplan con estas fechas todavía tendrán oportunidad para ponerse al día con el distrito hasta el viernes 18 de junio, solo que no recibirán ese 10% de descuento por pago oportuno. El pago escalonado para los contribuyentes del impuesto de vehículos se segmenta dependiendo del último dígito de la placa del automotor, los cuales también recibirán un 10% de descuento por pago oportuno. Así las cosas, los contribuyentes cuya placa termine en 0 o en 1 tienen plazo hasta el viernes 7 de mayo, los que terminen en 2 o 3 hasta el lunes 10 de mayo, los que terminen en 4 o 5 hasta el martes 11 de mayo, los que terminen en 6 o 7 hasta el miércoles 12 de mayo, los que terminen en 8 o 9 hasta el jueves 13 de mayo y los que vayan de la A a la Z hasta el viernes 14 de mayo. Para estos, la última oportunidad de pago, ya sin el descuento del 10%, la tienen para el viernes 25 de junio. Para el caso del impuesto de industria y comercio, también conocido como ICA, los días de pago de los contribuyentes se segmentan dependiendo del último dígito de su identificación. Como aquí se manejan varias fechas, pues por ejemplo también se maneja la retención del impuesto, preferimos dejarles el calendario tributario de este para que usted le saque un pantallazo, o si quiere lo imprima y siempre lo tenga a la mano. Antes de finalizar, me gustaría darles un par de aclaraciones adicionales. La primera es a que haga sus pagos desde la comunidad de su casa y aproveche las plataformas que tiene a disposición la Secretaría Distrital de Hacienda, para así evitar aglomeraciones en los principales puntos de atención al usuario. La segunda es que se mantenga al tanto de las eventuales actualizaciones que el espectador tenga para ofrecerles en materia de calendario tributario, ya que, como sucedió en 2020, es probable que estas fechas sufran modificaciones por cuenta de la pandemia. ¿Qué tal le pareció este video? Nos gustaría conocer su opinión aquí, en la caja de comentarios. También lo invitamos a que se suscriba a este canal y a que siga las redes sociales de El Espectador. Recuerde, no se enrede, deje que El Espectador se lo explique.